¿Qué es la agrupación de la agrupación? Cuando nosotros nos añadimos a un grupo, ya sea religioso, político o por alguna ideología, entonces perdemos credibilidad ante los demás. Si recalcamos en que nosotros somos una unidad, que estamos al servicio de todos. ¿Cuándo podrían estar ustedes ya asentados como una asociación? Pues yo pienso que en los próximos meses ya oficialmente. ¿Ha sido difícil? ¿Qué requisitos les han pedido ustedes que han tenido que hacer para lograr esta conformación? Sí ha sido un proceso más que difícil, largo, porque es una cuestión burocrática bastante grande, en la cual se tienen que ver nombres, se tiene que cambiar de repente lo que es misión, visión, que tenga que ver con los principios de lo que es la unidad, etc. Creo que más que difícil es un proceso tardado y pues también un poco costoso.